Es un extraordinario, el gen que crea la cabeza de esta mosca es casi el mismo gen que pone su cabeza humana sobre sus hombros. A través de los extraños funcionamientos de la ciencia de las moscas, un gen que le puede dar a una mosca una memoria fotográfica, podría algún día proveer una terapia para el mal de Alzheimer. Es muy sorprendente si piensan en lo que esta nueva información nos dice, que el mismo programa genético básico ha sido utilizado vez tras vez en la evolución. Nadie hace 10 años innecesariamente lo hubiera creído. Hay que llamar a la policía. Tal vez las películas de monstruos sí tenían la razón. ¿Quién querría lastimar al señor Kapp? Tal vez compartamos más con las moscas de lo que creíamos posible. No es solo el señor Cooper. Matt Scott, investigador genetista, fue parte de un descubrimiento que podría cambiar para siempre la forma en que ustedes miren a las moscas. El estudio de las moscas nace de su conveniencia. Fáciles de criar, fáciles de alimentar. Las moscas tienen más mutantes que hasta en las películas, y eso le llamó la atención a un naturalista hace ya más de un siglo. William Bateson escribió en 1894 un libro titulado Materiales para el estudio de la variación. En él describía a los mutantes que había observado en la naturaleza. Entre las cosas que él describió encontramos una muy particular clase de insectos, en la cual una parte del cuerpo se convertía en una copia de otra parte, duplicando esa parte del cuerpo. A estas transformaciones se les dio el nombre de homeosis, el reemplazo de una parte del cuerpo con una copia de otra. Los cambios homeóticos levantaron una duda. ¿Cómo puede una parte de una mosca pensar que es otra? Esta duda fue aclarada recientemente y transformó una ciencia esotérica en una ventana hacia la genética de casi todo el reino animal. Un logro clave cuando Matthew Scott ayudó a identificar los genes que decidían dónde las diferentes partes del cuerpo de las moscas se formarían. Extraordinariamente es solo un pequeño número de genes los que toman estas decisiones. Y ese grupo de genes, los homeóticos, son genes que actúan como interruptores. Si se mueven hacia un lado, crearán una parte del cuerpo. Hacia el otro, crearán otra parte diferente del mismo cuerpo. Eso es porque los genes homeóticos encienden y apagan a otros genes. El proceso continúa en cascada, afectando a más y más genes. Resultado final, una parte del cuerpo y la respuesta a cómo una parte puede pensar que es otra. Una mutación causa una cascada en el lugar equivocado, una pierna donde debería haber una antena. Solo unos 12 genes entre unos 15.000 en la mosca son los maestros arquitectos de su forma, diciéndole a los organismos que desarrollan en dónde formar una pata, un ala, un ojo. Un extraordinario descubrimiento que se torna aún más extraño. Estas observaciones fueron esencialmente llevadas a cabo en moscas con muy pocas o nada de expectativas de que pudieran ser aplicadas muy directamente a otros animales. No obstante, sabemos que es un hecho que estos genes, estos mismos genes homeóticos, existen en casi todos o en todos los animales o por lo menos en todos aquellos razonablemente complejos. Y estos genes son usados en la mayoría de los animales para controlar donde en el eje corporal, de cabeza a pie, se formarán las diferentes estructuras. Discover Magazine Discover Magazine El trabajo de Matthew Scott y otros han descubierto un juego de genes arquitectos que ejecutan funciones similares en casi todos los animales. Gracias a las moscas y a nuestros genes compartidos, los científicos están animados por la posibilidad de nuevos y osados descubrimientos en los humanos. Donde podemos comenzar con lo más bajo en la escala es con la mosca frutera para hacer nuestro trabajo genético, el cual inevitablemente ahora nos abrirá puertas significativas hacia el apuntalamiento biológico de funciones similares en los humanos. En el laboratorio Cold Spring Harbor en Nueva York, Jerry Jean, un biólogo molecular, y Tim Curry, un genetista en comportamiento, han llevado al estudio de las moscas frutales desde su cuerpo estructural hasta el comportamiento, tratando de comprender uno de los grandes misterios de la ciencia, la memoria. Las memorias son muy personales, en realidad son un enorme componente de nuestra propia identidad. Ya saben, los recuerdos que llevamos en nosotros, los recuerdos de toda clase de cosas, eso es lo que en realidad y en alto grado nos conforma. Pero, ¿cómo se examina la memoria de una mosca? Ese es el trabajo de Keith Scholle. Él es el pauló de las moscas. Utilizando unos choques eléctricos poco molestos, junto con unos olores instintivos, le enseña a las moscas a recorrer un laberinto. Y las tengo atrapadas en su cámara de entrenamiento. Aplicaré una aspiradora para sacar aire de ella y conectaré la corriente eléctrica al piso de su cámara de entrenamiento. Y para iniciar el ejercicio, pondré un olor en el extremo del tubo de entrenamiento. Esto es octinol y huele como a regaliz. Abro la corriente y ahora el aire está siendo absorbido a través de la abertura de la cámara en el fondo, pasando por cámara de entrenamiento. Y las moscas reciben un choque de un segundo cada cinco segundos, para un total de 60 segundos de entrenamiento. Después de 45 segundos, introduciremos un segundo olor en la cámara. Pero esta vez sin choques eléctricos. Pero esta vez no volvamos.